Música Redacciones edepnoticias.com Lunes 9 de julio de 2018 9 y 54 Foto propiedad de, Saúl López, Cuartoscuro México, el coordinador del partido Acción Nacional, PAN, en la Cámara de Diputados, Marco Cortés Mendoza, reiteró que buscará dirigir el instituto, toda vez que Ricardo Anaya, presidente del partido con licencia, le informó que no velará a encabezarlo. Así lo expresó Cortés al destacar que esperará los plazos legales para lanzarse por la dirigencia blanquiazul, ya que hay, tiempos, tenemos reglas y hay que respetarlas y yo lo he dicho con toda claridad aspiro a ser presidente nacional de mi partido. También en congruencia a respetar sus reglas y los tiempos, por ello es que yo esperaré a que se emita una convocatoria, esperaré los tiempos y la oportunidad para ser mi registro y para hacerlo consecuente. Yo no creo que tengamos que ir más allá. El legislador afirmó que sus compañeros de partido necesitan, reencontrarse, aprender la lección que dejaron los resultados de la recién concluida contienda presidencial y adaptarse a su nueva realidad de primera fuerza de oposición. Asimismo, aseguró que los militantes del PAN representarán una oposición clara y fuerte, sin caer en provocaciones pero dispuesta al diálogo y a construir acuerdos por el bien de los gobiernos estatales y municipales que encabezará el partido. En referencia a la carta que publicaron algunos panistas afines a Felipe Calderón, en la cual piden la renuncia del líder nacional Damián Cepeda y del propio Ricardo Anaya al partido, C. Ortes manifestó que se debe ponderar la unidad. Por ello, pidió cerrar filas por el bien del partido para poder también enfrentar la nueva realidad del país.